Estoy un poco triste porque me acabo de recordar, Tiago, que yo no me llamo Jordi y cada año me regalan una rosa. ¿Estará la gente diciéndome que soy un capullo? Luchemos contra eso. Que no te regalen una rosa, que te regalen una prenda de ropa. O mejor dicho, regálate una prenda de ropa. No le estés llamando capullo a tu pareja. ¿Qué prenda puedes regalar a tu capullo? Pues puedes regalar muchas prendas de ropa. Puedes empezar regalando ya primavera-verano. Puedes empezar o seguir regalando las cazadoritas que ya teníamos porque ha vuelto el frío. Yo estoy otra vez con mucho frío porque soy muy friolero. Puedes regalar los bañadores que te presenté la semana pasadita. Puedes regalar toda esta mesa de primer precio que todo está a $12.99 o $19.99. Bermudas, bolos, camisetas. Puedes regalar gorras. Puedes ya pasarte a las calaveras. Calaveras, calaveras, calaveras que tanto éxito tienen. Tanto éxito tienen. O puedes pasarte a las chanclas con calaveras, siguiendo con las calaveras, como bien graba Tiago. O esta novedad que aún no se ha presentado y os presentaré en un vídeo. Estas chanclas que tanto empezamos a ver Tiago y yo por la Costa Brava a los extranjeros. Y que nosotros ya las tenemos aquí. Las chanclas ortopédicas. Sigamos, sigamos, sigamos. Las dos camisetas por $25.00 para regalar dos camisetas por $25.00 o los polos que tantos hemos presentado de la gama Paulos. Los nuevos colores. En fin, esto ya sabéis que lo tenéis. Ah, unos pantalones. Unos cargos. Ha llegado un color nuevo. Que es este. El color verde laurel. ¿Cuál es el color verde laurel? El color que es como el laurel. Es un cargo normal y corriente, pero de color verde. Añadimos un verde más, ya que tanto se lleva el verde. Y luego, pues los azules que tanto nos gustan. Polos lavados, como ya hemos visto en otros vídeos. O la nueva camisa que aún no me ha dado tiempo a presentaros. Que es de la gama Premium, que arregla un poco, pero con manga corta. Ah, no se puede llevar manga corta para ir arreglado. ¿Quién lo dice? Tú puedes vestir como quieras. ¿No has visto mi maniquí en la actitud? Que me gustó mucho lo que le dijo una madre a su hija. La hija iba andando por la calle y le dijo, ¡Mamá, mamá, mamá! Ese hombre va vestido de mujer. Y la mujer le dijo, la madre le dijo a la hija, eso lo ha puesto Enric para que veamos que todos podemos ir vestidos como queramos. Y dije, esta madre me ha entendido. Gracias a Robi por entenderme. Esta cápsula, la cápsula Lafayette, que es de haoyano. Muchas y muchas cosas que no quiero alargar más el vídeo porque tenéis que venir a vernos. Esta cápsula de aquí también, haoyana. En blancos y negros, black or white. Ya la habéis visto en la cápsula que hice. En fin, muchísimas y muchísimas cosas. O la ropa interior. También tenemos ropa interior, que no os la voy a enseñar ahora porque me censurarían el vídeo. Venid a vernos, venid a vernos y regalad para Sant Jordi, en lugar de un capullo, una ropa que no se marchita. Porque es de calidad. Ropa de calidad a precio increíble. ¿De acuerdo? Pues venga, os estoy esperando. No me marcho de aquí. Esta noche voy a dormir aquí. Hasta luego, Mari Carmen.